Cerca de 150 obras realizadas, dos exposiciones individuales y más de nueve colectivas en Colombia. Los cuadros de su primera serie se caracterizan por resaltar el fondo y el vestuario con colores que significan vida. Esta pintora deja la figura de los niños en blanco, lo que significa que son fantasmas o seres inexistentes. Así llama la atención a la sociedad para que tengan más en cuenta a los niños. Doy talleres en universidades y colegios, los cuales doy para que valoren sus facultades físicas. Aitra Ramírez, una mujer con parálisis cerebral de nacimiento que le impide el movimiento en sus manos y pies. Desde hace 10 años es pintora profesional, explorando una nueva técnica, pues con la boca toma el pincel y recrea esos sueños que aún no ha podido cumplir. La segunda serie de esta talentosa pintora, titulada Amor y Aceptación, busca resaltar los deseos que toda mujer lleva adentro y la importancia de su propia feminidad. Ella tomó como elemento principal su propio cuerpo desnudo, en contraste con los estereotipos de la belleza convencional. Quiero a mi pareja que no tenga condición de discapacidad, algo imposible según la cultura de aquí de Colombia. Ella es Aitra Ramírez como pintora y ella es Aitra Ramírez cumpliendo su sueño de ser actriz. Se prepara próximamente para ir a Panamá con la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie y posteriormente, si se le presenta la oportunidad, podrá asistir a Panamá a exponer su obra. Aitra es una mujer discapacitada en opinión de la sociedad, pero absolutamente capaz de desarrollar cualquier tarea. Incluso se adapta perfectamente a las nuevas tecnologías. Desde el paraíso de sus sueños desea que el mundo sea más equitativo y justo para todos los seres humanos, sin importar las diferencias que los divide. Que miremos que todo alrededor, que miremos que todo lo que tienen actualmente y que lo valoren como tal. ¡Gracias! ¡Gracias!